¡Vámonos! ¡Aquí no hay un camino! Vamos a ver si se deja llevar. Se dejaba llevar por ti. Vamos a ver si se deja. Esto lo ha hecho atmosféricamente hablado. Y aquí con un pedazo nada más. Con el Padilla. Corre que te pide. Bueno, esto lo que hayamos de hoy. Parece que abre un poco. Se deja. Se deja. Se deja. Voy a seguir por aquí. Que las guayas se ven por la derecha. Esta es la primera vez que estamos por aquí. Por la izquierda habría tuve que queda. En el caso de Melchized. Bueno, hay una huella de moto. Quien se activiza ahora. Pero la gran moto. No se va a la vista. Ah, qué bien. Me oigo. Ay, oigo, oigo. Bueno, bueno. Me oigo. Me oigo. Me oigo. Me oigo. Ay, qué poquito ha faltado. Qué poco ha faltado. Se va adelante. Ay, qué importante. Voy. Justo ya me ha dejado su plaza. Se va dejando. Se va dejando. Se va dejando. Se va dejando. Contra ceboche. Esto lo recordaba mucho mejor. No, 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 no. No, no, no. ¡buena mía! voy a pasar, me cambié de lado lado, lado no se que es peor cambio de lado no me ha gustado si es que bajamos por aquí ¿que pasa? ¿que has visto? ¿que has visto? de todas maneras tiene que ir por algún lado tiene que haber un camino que nos serviría de escapatoria, ¿no? ¡está jodida! vale viejo esto va a ser fácil ¡ay! las mata las mata las mata es callada venga, que se deja la contra yo creo que va a salir el peinadero va a estar todo mejor es una creencia que tengo la comida ni vaya a minagre ya se sigue viendo la huella escapatoria porque tiene que haber escapatoria porque es que tiene que haberla ¡perros! ya llevamos un solsillo no más tarde esto está fatal ya voy a asomarme yo creo que al pasar el invernadero va a estar mejor ¿eh? que creo que al pasar el invernadero va a estar mejor creo vaya, esto viene a pasar la primera del año venga, venga, que se va dejando venga, venga, que se va dejando las burdas del invernadero por estrecha en esto uff, cierra mucho cierra mucho yo prefiero una difícil una difícil una difícil pero más veo en lo malo uff 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 cambia corto uff uff